Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no te vuelvas ni por miles, que me arrepienta, oh, mi bella te mienta, de rodillas mi presencia, mi ausencia fue tu afrenta, que todo el mundo me cante, que todo el mundo me cante. Hola, ¿qué tal? Este es un saludo muy especial para todos mis amigos y colegas de la Suprema Orquesta de Tehuacán, allí en México. Nuestro país hermano, soy Francia y Elena, de la Orquesta Femenina de Caché, de Cali, Colombia. Abrazo fraterno, los quiero mucho.